Marcelo Bailando En los años y seiscientos Cuando el tirano mandó La calle es de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos herederos Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Qué rico Mira Chacón, chacón Un matrimonio africano Esclavo de un español Le daba muy mal plato Y a su negra le pegó Vivo allí Se relevo el aromador Tomó venganza por su amor No se escucha en la derecha No le peguen a mi nera No le peguen a la negra Viene lo duro No le peguen a la negra No le peguen a la negra Oye Esa negra Se me respeta No le peguen a la negra Que aún se escucha Se escucha en la vera No le peguen a la negra No, 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 no No, 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 no No le peguen a la negra ¡Qué rico! ¡No le peguen a la negra! ¡De pura ceja! Oye, y mira como dicen ¡No le peguen a la negra! Es que lo negro tenemos sabor Por eso ¡No le peguen a la negra! El español se me dio conmigo ¡No le peguen a la negra! Esto es anécdota, ahora lo que te voy a hacer Hacer es... Saben que los negros tenemos sabor Tenemos andunga Y todo lo que hacemos gusta porque realmente Vaya, hay que nacer en una piel de este color Por eso el español me sofocó la jeva, la negrita mía Anda Le metió... Le metió el abuso Pero lo cogió en my cue Y le dijo así ¡No le peguen a la negra! Oye, que esa negra se me desperta ¡No le peguen a la negra! Y aún se escucha, se escucha en la verga ¡No le peguen a la negra! Que, 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 que comiencen la fiesta ¡Oh! Comenta los Fútbol